Margarita Luque Margarita Luque Margarita Luque Margarita Luque Cuando me ven con platita soy fulanita Y cuando no tengo medio soy botadita Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Te canta Margarita Lugue Eso, así, así Esta es la última ronda de la casita Esta es la última ronda de la casita Si saben cómo me pongo a que me invitan Si saben cómo me pongo a que me invitan Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Música Donde venderán buen trago de mañanita